Le diría como dijo mi abuelito, que es mayorcito que Carlos Herrera. El amor al dinero es el origen de toda la maldad. Hay una ley electoral que dice muy claramente, y vamos a respetar esa ley, esa ley electoral dice que no debemos de rebasar en gastos en una campaña para la gobernatura los 20 millones de pesos. Respetaremos la ley y habremos de estar pendientes de que los demás participantes en este proceso electoral respeten la ley. Yo creo que eso ha sido siempre, no es una nueva historia, esa película ya la conocemos, pero hoy hay competencia política, hoy hay candidato de la alternancia y ese candidato llegará a la victoria. Así lo hemos percibido en la piel en cada uno de los municipios que hemos visitado en el Estado. De modo que ya nada más les queda el argumento del garrote del dinero, es lo único que les queda. Ya no hablan del plan de gobierno, hablan de una herramienta que se llama dinero. Y no solamente el señor Herrera, los que manejan hoy la campaña de quienes estamos precisamente hablando.